Bulería Dentro del alma mía Es la sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado Desde que te vi Vengo como loco por la vida Con el corazón latiendo Porque sabe que tú estás Hay vida Que palpita de alegría Que me envía el sentimiento Con tus besos más y más Ahí tienes El embrujo de la luna La belleza de una rosa Y la tibieza del mar Ahí eres Vino dulce de las uvas Donde bebo con tus labios De la fuente para amar Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Es la sangre de la tierra En que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día Desde que vivo enamorado Desde que te vi Ganas de vivir aquí a tu lado A tu cuerpo encadenado Hechizado de pasión Hay nada Sin tu amor yo no soy nada Soy un barco a la deriva Me imagino pura Del olor El perfume de tu aliento Quiero respirar Y esa magia que hay en tu mirar Ser el héroe de tus sueños Todo y mucho más Quiero ser tu calma y tempestad Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado Desde que te vi Bulería, bulería Tan dentro del alma mía Esa sangre de la tierra en que nací Bulería, bulería Más te quiero cada día De ti vivo enamorado Desde que te vi Acércate muy lento, déjate sentir Enciende ya este fuego que hay dentro de mí Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor Sin tus besos soy un pobre corazón Ay, ay, ay No me dejes sin tu amor A tu lado no hay pesares no hay dolor